Vamos, 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 vamos a tomar las llamaditas que tenemos ahí en espera a los oyentes. Tanibol, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, adelante. Miren, yo soy profesor. Ustedes estaban hablando de educación. Ajá. Resulta lo siguiente. Permítanme. Sí, la escuchamos. ¿Se le cayó la llamada? Aló, profesor. Ay, profesor, por favor, márquenos de nuevo. Nos interesa lo que usted tiene que decirnos a propósito del tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, hijo? Sí, hola, ¿qué tal? Me habla Andrés Benénez Férez, quien fue director ejecutivo del INAFOCAN. Ah, INAFOCAN. Donde el gobierno de Anilo Medina. Para las respetaciones. La primera, sobre lo que tiene que ver con edificaciones escolares, tiene que estar en notario sobre formación docente. Sobre edificaciones escolares, ese programa nacional respondía a una estrategia de implementar en el país la jornada escolar extendida. Por lo tanto, había que implementar la cantidad de planteles y aulas y se llegó a un 72% de la matrícula de los niveles primarios y secundarios en una escolar extendida. Y en lo que tiene que ver, en términos específicos, con formación docente, decirle que había un programa nacional, docentes de excelencia, en el cual sí había criterios para la selección de los estudiantes que podían acceder a la carga de educación. Estos tenían que aprobar dos pruebas. La prueba de orientación y medición académica y la prueba de actitud académica. Y se sometieron a un programa que ofrecía unas 20.000 becas, de las cuales se pudieron conceder más de 6.000. Y este era gestionado por el IFODOSU. Y en Afrocan proporcionaba recursos de las becas para universidades privadas. Y de ese programa que tuvieron resultados, fue uno de los satisfactorios. No lamentable es que ese programa fue algerado, y con lo cual, pues, ha disminuido el requisito de ingreso de los estudiantes de carrera de educación. Quería contar esto. Los datos. Sí, pero antes de irse, porque parece que hubo una confusión con la entrada de la llamada, con la llamada del público, y la llamada de Andrés de la Mercedes, que es el secretario de Educación del PLD, que fue la última persona que estuvo justamente en el tema de la formación docente. Pero Andrés, tú acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, y es que tú dices que se bajaron los requisitos para ser docente ahora. Sí, correcto. ¿Qué área? ¿Pero cómo así? ¿Qué área? Explícanos eso. Mira, habiendo pruebas, la prueba de extensión y medición académica, la cual la aprobaban muchos estudiantes, pero luego de la prueba de actitud académica, que se impartía a través del College Board de Puerto Rico, que tiene una experiencia de más de 100 años en Estados Unidos y Puerto Rico, en selección de estudiantes para las universidades, pues se exigía a un porcentaje mínimo de 1.350 puntos, y este fue bajado recientemente a menos de 1.250 puntos, con lo cual, pues, ese requisito se ha, digamos así, aligrado para el ingreso a la carrera de educación. Este programa también incluía lo que eran docentes, lo que eran formadores de formadores, con doctorados, y con maestría, y con esta experiencia. Y estos profesores de artículos académicos, muchos eran profesores internacionales, que eran pagados por el Estado Dominicano, para proveer la formación de estos docentes. Andrés, ¿eso impacta entonces en la calidad de la selección que se hace, verdad? Correcto, sí. Incluso hay un ejemplo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Yo me necesito a los barulones que puede tener INTEQ cada carrera de educación. ¿Y por qué puede tener INTEQ? Porque si tiene estas becas. Y ese joven estudió matemáticas. Sí. Y ha sido reseñado incluso por la técnica nacional, que necesitó ese docente en su carrera. Al inicio, usted ha emisionado el inicio de los que siempre también tuvo resultados extraordinarios con este programa, y no mantiene. Y se mantiene el programa, pero no se esconde ni fuera. Andrés, se está escuchando mal. Parece que tú estás en movimiento. Y entonces no se entiende bien lo que estás diciendo. Decía que el IFADOSO tuvo muy buenos resultados con este programa. Hasta el punto que más del 95% de los egresados del programa docente de excelencia de IFADOSO aprobaban el concurso de oposición. Ese es un dato sumamente interesante, auspicioso, como resultado de lo que está dando este programa, que desgraciadamente fue aligerado con las actuales autorizadas. Bueno, ojalá que esos son programas que si funcionaban deberían recuperarse. Gracias, muchísimas gracias, Andrés, por los datos que nos ofrece bastante valiosos a propósito del tema. Alejandro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!